Hola amigos, bueno, este no es el video del comienzo, sino es un video más, solamente le voy a mostrar el pase batalla que me voy a comprar. Usted seguramente en el primer video han visto que acá arriba tenía 300 pavos y me compré, como pueden ver, esta skin, que es la de las, que viene con la mochila, que te da 500 pavos más 100 de bonificación, unos 600 pavos más los 300, 900. Y el pase batalla que, como pueden ver, en el nivel 18, pase gratis, te dan 100 pavos y ahí pude recoger los 1000 pavos. Gracias a eso voy a poder desbloquear el pase batalla hasta este nivel. Vamos allá. Vamos a comprar el de 950, que trae todo esto, temporada 6, todo esto. Más o menos es mi primer pase de batalla desde que estoy más o menos de la temporada 4, la mitad, así que sería mi primer pase. Bueno, traería todo esto, para que lo puedan leer, lo voy bajando despacio, así que está muy bueno. Bueno, vamos a comprar. Comprado el pase de batalla temporada 6 y todo esto es lo que trae. Todas estas skins. También tienen sus desafíos algunos, como pueden ver. Grafitis, íconos, alas delta, nuevas skins, íconos también, potenciadores, pantallas. Bueno, mascotas que ahora son las nuevas de esta temporada, están en la mochila. Y esto que la verdad no pensé que venía, una nueva música, un nuevo inventario que se puede decir. Así que muy bueno todo esta temporada. Bueno, picos también nuevos, están muy buenos. Así que todo esto traería hasta el nivel 18, que lo puede desbloquear. Así que sería espectacular. Todo esto, bueno, sería lo que trae hasta ese nivel. Vamos a seguir haciendo los desafíos, tanto los diarios, los del pase gratis y los del pase de batalla. Bueno, voy a mostrarles todos los desafíos que he completado de la semana 1 y de la semana 2. Cada vez que trae un desafío completado, haré un 50 versus 50. Bueno, ya que tengo los desafíos de calamidad. Ya completamos el primero, completamos el primero también del gorro. Y bueno, estamos ahí andando de a poquito para desbloquear el pico. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Mierda! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mierda! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!